Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Camila y hoy les presentaré el caso de Meredith Emerson, quien desapareció mientras estaba de excursión. Meredith Hope Emerson nació el 20 de junio de 1983 en Charleston, Carolina del Sur, y se crió en Holly Spring, en Carolina del Norte. Meredith se graduó de Newat High School y en 2005 se graduó con honores de la Universidad de Georgia, con una licenciatura en francés, y recibió el premio Cecil Wilcox a la excelencia en francés. En el momento de su desaparición, Meredith de 24 años vivía en Beaufort, Georgia. Fue vista por última vez caminando con su perro Ella en Blood Mountain, en el norte de Georgia, el día de Año Nuevo de 2008. Tanto Meredith como Ella eran excursionistas experimentados. Cuando no regresó a casa el 2 de enero de 2008, su compañera de cuarto llamó al novio de Meredith, quien luego fue a visitar Blood Mountain porque pensó que tal vez ella simplemente pasó la noche allí, después de haber nevado. Después de todo, su auto todavía estaba allí en el estacionamiento intacto. Decidió llamar a las autoridades y fue catalogada como una excursionista perdida. En ese momento nadie pensó lo peor. Todos creían que sería rescatada pronto. Comenzó una misión de rescate para Meredith. Registraron el sendero y su auto. Incluso sacaron sus registros telefónicos, pero por desgracia fue en vano. También se llamó a un helicóptero para ampliar su radio de búsqueda, pero no encontraron a la joven por ningún lado. Un excursionista declaró que había notado como en una parte del camino en Blood Mountain parecía que se había producido una pelea el día de la desaparición. En el área encontraron botellas de agua, un bastón de policía y una correa de cuero para perros. El excursionista había visto el mismo bastón en manos de un anciano y Meredith tenía a su perro con la misma correa. Los testigos también notaron que el anciano esperaba con impaciencia que otras personas abandonaran el área. Este hombre había sido visto antes hablando con Meredith. Después de una investigación resultó que el caso no era tan simple como parecía. En realidad la habían secuestrado y su secuestrador tenía su tarjeta de débito. Conducía por la ciudad tratando de sacar dinero de los cajeros automáticos. Los investigadores que trabajaban en el caso encontraron fotos de vigilancia de este hombre tratando de usar las tarjetas de Meredith. Las autoridades publicaron su descripción y fue nombrado como una persona de interés. El 4 de enero de 2008, tres días después de que Meredith fuera vista por última vez, un testigo en una estación de servicio llamó a la policía y dijo que el hombre que estaban buscando estaba limpiando su camioneta. La policía llegó rápidamente al lugar y pudo detener al sospechoso antes de que pudiera limpiar el interior de la camioneta. Los analistas de la escena del crimen obtuvieron pruebas de sangre que coincidían con el ADN de Meredith. El sospechoso era Gary Michael Hilton, de 61 años de edad. Tres gorros de lana ensangrentados y un trozo de cinturón de seguridad de automóvil manchado de sangre fueron encontrados en un contenedor de basura al lado de una tienda de conveniencia donde Hilton había usado un teléfono público. El auto de Meredith, una camioneta Chevrolet Astro 2001, se encontró sin el cinturón de seguridad trasero. Hilton era muy conocido en el área. A menudo se lo veía con su perro Dandy y un bastón de estilo policial. Él fue la última persona vista en el camino con Meredith y los investigadores habían recibido innumerables llamadas desde que lo identificaron como una persona de interés en su desaparición. El cuerpo de Meredith fue encontrado en los bosques del norte de Georgia. Fue el mismo Hilton quien les dijo a los investigadores dónde estaba, luego de que los fiscales aceptaron que no pedirían la pena de muerte contra él. Una autopsia realizada en el cuerpo de Meredith mostró que estuvo viva durante tres días. Fue asesinada el 4 de enero de 2008 por un traumatismo contundente en la cabeza, luego la decapitó y enterró su cuerpo. Hilton reconoció que Meredith casi lo domina cuando la abordó por primera vez mientras luchaban. Finalmente la sometió y la secuestró. Dijo a los investigadores que la secuestró porque era mujer. También dijo que un oficial de la ley pasó por donde él había elegido como lugar de asesinato, pero no ocurrió nada. Luego procedió a matarla, aunque afirmó que era difícil porque habían pasado buenos momentos juntos. No pudo matar a su perro, por lo que lo dejó en libertad. Y fue encontrado a 60 millas de distancia aproximadamente. El 30 de enero de 2008, Gary Hilton se declaró culpable del asesinato de Meredith Emerson. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años. Más tarde, Hilton fue vinculado y acusado de tres asesinatos adicionales. Los asesinatos de octubre de 2007 de la pareja de ancianos John y Irene Bryant, de 80 y 84 años respectivamente. Ha ocurrido en Carolina del Norte y el asesinato en diciembre de 2007 de la enfermera de 46 años Cheryl Dunlap en Florida. En abril de 2011, Hilton recibió una sentencia de muerte por el asesinato de Cheryl Dunlap. Dos años después, en 2013, fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas por las muertes de los Bryant. Aquí termina este vídeo. Te doy las gracias por verlo. Si te ha parecido interesante e informativo, te invito a darle like y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.